Música Buenas, buenas muchachitos de Youtube Aquí FedeXX58 trayendo otro nuevo video En este caso para la sección de tutoriales Y con el tema Que me preguntaron en varios lados Y también porque vi que algunos miembros de mi armada Mandaron al Savage Osea desintegraron ciertas armas Que deberían haber conservado para otros personajes Pero bueno De hecho está Que armas de 4 estrellas Deberías conservar una copia Bueno Como verán tenemos una lista Un poco amplia Pero solamente he puesto Las armas que están En la mejor build O en la build alternativa De todas las Valkyrias De las que están ahora en el global O que las armas están ahora en el global Así que es válido para la versión actual del parche Bueno Ya los que usan Moonbeam Sabrán que puede usar a la Rhylun Por eso solamente es la única que la usa Así que por eso tenemos una copia Después tenemos la segunda reliquia La que la usa la Kiana Prayer Después también tenemos La Millionir La Millionir se puede usar por varias Kiana Desde la base A la Moonbeam A la Ranger Incluso la La puede usar el Kalen Que es despertar de Kiana La básica No me acuerdo La White Comet Así que también usa el mismo arma Después en espadas Tenemos Bueno Boyblade Usado por la mayoría de la Mei y Sakura La Demon Blade Para Sakitama Una mención especial Porque necesitamos una para ella Si nos sale la guardamos Algún día vamos a tener a Sakitama Y la ponemos Lo mismo que la Ace Peelium Para Memento Después también lo mismo para la Pledge of Rain Que es de una de las Mei También tenemos la tercera reliquia Que lo usan varias Mei Varias Mei lo pueden usar tanto con su build principal Como alternativa Como secundaria Así que conviene tener varias copias Bueno la Maelstrom Es exclusivamente de Lighting and Press Por eso es una sola copia Y la Raykiri La tengo como build alternativa Pero puede servir para Shadow Dash Más que nada Pero Si consiguen un arma mejor Adelante En cuanto a las cruces Tenemos La Blood Embrance O como se diga La La de sangre Que es usada por la Teri Teri Vampiro Y la La Meca Así que tendremos que tener dos copias En ambos casos es su mejor arma Así que aprovechamos Tenemos que tener si o si dos Si queremos usar estas dos Teri Teri La onceava reliquia Que la usa Celestial Gim Y bueno Ahí queda La autoayuda Que es una alternativa Para un par de De las Teri Teri Y Es la principal De Teri Teri Pledge Así que Debemos tener al menos Una copia Y podríamos llegar a tener hasta tres Sin desarmarlas Si es posible ¿No? Y bueno Después tenemos la Pledge of Sakura Que se usa con Sakuno Rondo Espadas Grandes En si Es una para cada jimeko que hay Fácil No hay mucha vuelta con que darle Eh La Spiritfire La pueden tener como alternativa Para la jimeko Black Ross Pero También una de las jimeko Creo la Trump Si no me acuerdo mal Es la que lo puede usar como principal también Eh Así que Con que tengan una copia de cada una Está bien Aparte pueden cambiar build Según el enemigo Según la meta O sea Van a llegar a un punto Donde Van a tener estigmas de más Armas de más Van a tener la Valkyria máximo leviado Ya le habrán subido todas las skill points Estoy hablando de cuando ya llevan Unos cuatro meses en nivel 80 Mínimo Y ya un poco más no saben que hacer de su vida Ya se hicieron los Siete de los catorce Rai que hay Estoy hablando Como si estuviéramos en el servidor chino, no? Se hicieron siete de los catorce Rai Se hicieron No sé cuánto Memorial Eh Ya tienen Casi todo hecho Y ya no saben que hacer de su vida Ya se hicieron los nueve capítulos de la historia Están todas las Valkyrias Y bueno No No hay mucho más que hacer que farmear Ya tienen Unas cinco Valkyrias triple S Bueno, no creo que para cuando lleguen 80 y tengan cuatro meses Tengan más de dos Triple S Yo tengo Estoy cerca de Tres triple S Estoy en nivel 72 Y puede ser, eh Cuatro pueden llegar a tener Pero bueno No sé si sos 100% free to play O sea de que nunca pusiste un peso Y encima tenés mala suerte Creo que te llevaría Llegar a 80 y Tal vez un año en tener tres o cuatro triple S Pero bueno Saliendo de ese tema, seguimos con los cañones Los cañones En si la mayoría de los cañones Se pueden usar Se usan En diferentes Bronias O Bronia Vamos a decirle bronia Como aclama la mayoría Eh Tienen su arma principal Pero La que la mayoría comparte Es el Tire wrist Y la Reliquia Que si no recuerdo mal Es la quinta reliquia Siempre tengo un Envole con los números Se me confunden A veces Bueno, el tema que sería La quinta reliquia El Tire wrist O son Arma principal O son La segunda posibilidad Como arma principal O sea es una build alternativa O Está en segundo lugar Entre las mejores builds De cierta bronia Cierta bronia Cierta bronia Así que Si pueden Conservar varias copias Mejor Y Una de Los otros cañones Porque van Cambiando la build Según el enemigo Según lo que necesitan Si necesitan hacerlo Un poco más de daño Si le necesitan hacer Más daño enfocado A un personaje Si necesitan hacer Más daño enfocado A varios personajes A varios monstruos Si necesitan hacerlo Más support Si necesitan hacer Más duro Más ataque Más defensa Más SCP Lo que sea Les conviene Guardar una copia Al menos De estas armas Después Cuando salga Algún update Que traiga Las nuevas armas Que se usan más Con Kalen Con Keanagod Y demás personajes Toda la de Fujua Con Los guantes No vi ningún guante Al menos no De los buenos Así que No los voy a incluir En este video Pero probablemente Haga otro Y lo agregue A esta imagen O lo pongan En una imagen separada En fin Si tienen alguna duda La pueden dejar En comentarios Creo que es bastante entendible Y era una solución rápida Que les quería dar Para que no cometan errores Más que nada los novatos O los que juegan por primera vez Este juego Porque están jugando El global Y no vienen De otros servidores Porque de otros servidores Ya más o menos La tienen clara Si vienen del CIA De Japón Del chino En especial del chino Ya todos la tienen Re clara todo Pero si vienen del CIA Pero si vienen del CIA Todavía hay gente Que está aprendiendo Y bueno La gente que está llegando El global ahora Debe estar un poco Paranoica Porque Tienen los memorial Tienen los eventos Tienen la historia Tienen el avis Los raid Los eventos diarios De chips De materiales Se deben estar todos Volviendo locos Así que mientras Más información Les pueda brindar Mejor En fin Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Gracias!